El ministro de Defensa informó que envió a cientos de soldados a la frontera para impedir el ingreso de haitianos ilegales al territorio dominicano. Susa Castaño está en directo con los detalles. Adelante. Saludos, buenas tardes. Este anuncio se dio a propósito de que el director del Departamento de Investigación Nacional hiciera un llamado a legisladores a prestar mayor atención a la frontera como elemento primordial de seguridad nacional. Rubén Paulino Océn, ministro de Defensa, detalló parte de los planes en conjunto a cuerpos especializados de seguridad fronteriza para evitar el paso de ilegales haitianos a territorio dominicano. El ejército de República Dominicana envió 298 soldados a Dajabón, 150 a Yaspiña, 100 a Jimaní y 100 a Pedernales para reforzar toda la línea fronteriza. Asimismo, el CESFRON ha reforzado. Han visto los resultados de ese reforzamiento que ha hecho las Fuerzas Armadas en la frontera. Paulino Océn destacó los esfuerzos aunados en cuanto a deportaciones hasta la fecha. Los resultados han triplicado las devoluciones de intento de ingreso a la República Dominicana de los indocumentados haitianos. Inmigración en las diferentes provincias ha deportado con el debido proceso más de 5.000 indocumentados. Señalar que el director del ADNIC, Frido Páret Pérez, quien en dos ocasiones fue ministro de Defensa, llamó la atención por la despoblación que se está produciendo en los pueblos de la frontera. Más de 600 soldados han sido enviados a la frontera. Por el momento son los detalles que tengo. Más adelante seguiremos ampliando con estos retornos al estudio.